Música Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amas Mentiras, todo era falso Decías que en él me faltan y dades Jurabas mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas Mentiras, todo era falso Música Jurabas mentiras, todo era falso Música Jurabas mentiras, todo era falso Los besos de un teatro Por un beso y un pequeno Llorarás con tu vida Más es de nuevo corazón Sabe de tu presión Hoy calentas, tú y seis en el Más pescas, un olor, un olor Y te de tu presión Más es de nuevo corazón Sabe de tu presión Hoy calentas, pues es sincero Me estás causando un gran dolor Te de tu presión Te de tu presión Muy malo en tu corazón Pero malo en tu corazón Te de tu presión Te de tu presión Muy malo en tu corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.